Muchachos De quien es esta base ahora? De nosotros Esa, papá Esa, la base que cambiamos tanto tiempo Dejaron una ventaja abierta No tiene mochila esto, boludo Si que tiene, boludo Mire, mire, el villero de Mauri Con que viene a recuperar las cosas Llego en el bondi, papá Loquee al bondi, boludo Dejó la bomba, boludo Queda, entra una sola mochila, me muere Venga, venga, todos juntos, estoy grabando, maten un saludo del pelotudo de Cañete Eh? Cañete, la concha de tu madre Mirabe, boludo Taruta, esa, papá Taruto, de Solnichi Qué tío, pib Qué buena onda, boludo Se los bañaron Lo habrán bañado definitoriamente Ya me tienen la bola llena este tipo No importa, ya le robamos todo Trata, ¿no? No sé, yo tengo 5 DMR Nada, voy a dejar unas paras de DMR Me llevo La siento 15 Papá, me lo muero de la victoria 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 Yo vengo, voy a la baña, bolchiles Uh, mirá, cargadores de 115 Todo lo que... Todo lo que... Lo que... Me voy a llorar, boludo Jejeje Toma, la coche de tu madre Jejeje Jejeje Mirá todos los cargadores de la puga que hay acá Uh, mirá todas las cosas que hay acá, boludo Nah, esto estuvieron dupeando No hay cosas, la coche de tu hermano Vale Mirá, mirá una fiesta de acá, mirá, mirá Nacho, detenaron boliche, detenaron boliche Mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Cuando tenia el naibillo, me ta cegando Mirá, 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 mirá Mirá, mirá Mirá, papá, mirá Esto es una fiesta A ver como era No era así, barra tan No hay policia papá, dale Estaríamos que ten los cuerpos acá de Bravita, ¿no? Y bailamos sobre su tumba Eh, ya 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 Eh, yo también quiero hacer eso Ahí quedó nada, trae mano, podamos Que nos quedó cada uno vale, ya fue, a bairar come, ahí me agarran Eeeeeee, mirá que paso casi yo Ay, déjame hacer eso a ver como que haces lo boludo tiki tiki saltando ah no me andas de saltar jajajaja ya esta, me ha ido para forever bueno, maldito, maldito, maldito no puedo, no puedo ah, bloquearon el coso si, el bandi si uuuh, esta raro loco mi chavo me mando para saltar ya esta, bailare por ever relogue macho ahi esta, saludo ah, faltaba esta ah y uuuh y y y Gracias por ver el video